¿Se puede conseguir la escopeta de Ada en una partida normal de Resident Evil 4? Sorprendentemente, la respuesta es sí. Solo funciona en estas versiones que corren a 30 FPS. Nos vamos a colocar en esta valla y caminaremos lentamente hasta que el botón de salto desaparezca. Después de eso, daremos 5 pequeños pasos hacia enfrente y 5 pequeños pasos hacia atrás hasta que vuelva a aparecer el botón de saltar. Cuando saltemos, no movamos nada por unos instantes. Sabremos que funcionó si aparece el botón de coger. Voltearemos hacia la derecha, apuntaremos con nuestra arma y podremos atravesar este pequeño montículo. Avanzaremos un poco sobre el mapa y justo en esta zona podemos encontrar la escopeta de Ada y otros recursos bastante útiles para la partida. La escopeta es similar a la de Leon en potencia, cadencia y velocidad de recarga, pero cuenta con 12 balas en lugar de 6. Y de esta forma podemos conseguir la escopeta de Ada en Resident Evil 4. Pasa también Twitch, hago retos de Resident Evil 4 y otros videojuegos. Y guarda este video para que ya no tengas que preguntarte si...